Me duele el corazón verte Llorar por alguien que cariño no merece Sabiendo que lo amas te trata más Y con tu sufrimiento él se crece Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Me duele que le tengas tanta fe Después que te he enredado con mentiras Te juro corazón que si yo fuera él Podría dar por ti hasta la vida Pero tus ojos no pueden verme Ni tus oídos escucharme Las puertas de tu corazón Las puertas de tu corazón cerraste con llave Y yo que sueño con darte un beso Y acariciar tu piel de niña Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva Tengo que ver que te mueres por dentro Como ave cautiva En evas de nivel Tengo que ver que te mueres por dentro En evas de nivel Pero tu oído Tengo que ver que te mueres por dentro Dele comunidores Líder el culo Tu te mueres por dentro